El corrido de este güey El corrido de este güey ¿Listo? Se corrió la voz después de los poquitones Se unió de tres toditos de los poquitones Que arraban en las cantinas de bodegones En el de sur y pán, más tal vez si no se volvió ¿Qué hace la sur y panta? ¿No le dijo? ¡Dígale! A ver, sí, voy a contar lo que se llama la suena Y ya está acá en el espejo Cuando estaba cayendo, hay recaminos Y de repente nos tendríamos unos chinochos así En marihuana y no les fumaban Y de repente nos llamamos así Y encontramos ¡Aquí estamos! ¡Cuáles son los lindas y samurais que ahorita son raros, ¡Tásemos, no! ¡No te cantamos! ¡Un y otro y más mejor que debaten! No se hubiera dicho... ¡Y no nos lo pasamos así! ¡Y no nos pasamos de los lagos y los ríos! ¡Y nos buscamos así todo el tiempo! ¡Y no nos pasamos! ¡No! ¿Lo ven vos traduciendo? ¡Salió un poco como Margarita! Poder andar y andar, tuvimos que estafa de amar, con parros un ventanal, con cajas y un griego saguar, alabamos con el cabal, como güey la linda lara, y así jalando y jalando, el vellejo nos iba pelando. El caballero si se ve, el caballero va a ser los dos juntos, va a ser mi gusto, fresquecito y calientito. Ándale, nos vemos a la salida, a ver, no se vayan a ver. Señoras y señores, con ustedes una obra en celsa que se presenta dentro del gran teatro nacional, y que es solo una pequeña muestra de lo que es el bendito y bello arte europeo. Si, no más que esta, esta hecha para ustedes, el pueblo, con ustedes... ¡El Chato de Lopato! ¡El! El lago de los signos que no haciera. No, es que esta era nuestra versión, me hiciste a dar bien a ustedes. Espérense que le voy a hacer su mujer. ¡Gracias! ¡Gracias! Oigan, a su final le quedo como de RuPaul Reigny. ¿Y hasta quién me hace? ¿Tengo la cuesta? ¡Ah! ¡Venga, que tengo mi padre! ¡Ah! ¡Chicaos, tenemos que seguir abrochando! Y así fuimos siempre andando. Del agua cascamos algo. En la lameda ligando. Y el lameda aflojando. Entonces perdí todo mi dinero por el amor a una mujer. ¡Mmm! Pues de un caballero. ¡Ah! ¿Cómo chumobos? Es que dicen, saque dinero culero. ¡Ah! ¡Me faltaron! ¿Dónde estábamos? Yo creo que aquí en mis padres. ¡Ay, tampoco! ¡Ya! ¡Arenamos que seguir andando! ¡Arenamos que seguir andando! ¡Arenamos que seguir andando! ¡Arenamos que seguir andando! ¡Arenhala! ¡Arenante! ¡Aren到了! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, compadre! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Y eso que no me ha avisado! ¡Ya! ¡Déjenme sus bocherillas! ¡Que todos los patos me dan cabrón! ¡Ay, qué bien es! Que también tenemos que ir descansando, ¿eh? Y además ya se hizo de noche ¿Ya ven? ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Rugía Zapata en el Estado de Morelos Luchando por los agralistas y sus anhelos Allá en el Norte Se hablaba de Machuilla Y acá era el postor Madero que era la silla ¡Ven que un verdadero revolucionario ¡Fue! ¡Hoy de callo! ¡Hoy es Magón! ¡Hoy si acaso recordado En el Metro Comuna Estación! ¡Sí! Ese sí que fue un verdadero anarquista Que siempre luchó Por la libertad de expresión ¡Sí! Dicen que una vez cerró su periódico Y que pone una manta afuera que dice ¡Ha muerto la Constitución! ¡Sí! Dicen que fue víctima del exilio Del asesinato Víctima de la sentencia Y la represión ¡Ay, no me digan! ¡Sí! Que también dicen a que no Este... ¡Ah! ¡Ese fue que era bien! ¿Y el taxa no? ¡Sí! ¡A ver! ¡A ver! ¡Vamos a seguir contando la historia! ¡Ustedes dos la van a acompañar! ¡No puede! ¡No puede! ¡No puede! Que encima tu con! ¡Se la van a echar a tapela! ¡Vamos! ¡TAMEN yo le dije, que ap bisteynagar. ha! Estoy listo... Ya, sí te hago las percusiones... Tun-ken-ken-kun-ken. Es y fuimos por las calles Mas llegando tanto Encojo a Canseizo de esposa y comparison Lo dejó recién vacío y bastante fraco Por lo que no tenía pa' darle ese viejo taco Cada semana iba ya Pa' verlo crecer y andar Proveía a su mamá Con lo poco que ganaba acá Siempre lo veía llegar Le gritaba fuerte ¡Apá! Le hizo una carreta igual Pa' de actor pudiera jugar También le compuso un candal Le dijo siempre que lo oigas Y juegues con tu carretita De mí te vas a cortar ¡Oiga! 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 ¡Aera! ¡Oiga! ¡VO pairs suena! ¡Oiga! ¡Oiga! ¡No! ¡Oiga! ¡Esa no! ¿Qué lo van a demandar? ¿Qué los detente fixar? ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Sí! ¿A poco usted la compuso? ¡A huevo! Ahora resulta que va a salir con que su chamaco se llamaba Miguel, no mire que ocurriera Ricardo, como don Ricardo, voy a esmago